A entrar el consejo de la palabra hermanos allá en el libro de Juan capítulo 20 verso 1 El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún muy oscuro al sepulcro Y vio quitada la piedra del sepulcro entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo Aquel a que amaba Jesús y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos en donde lo han puesto Y salieron Pedro y el otro discípulo al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro Y Pedro y primero perdón y llegó primero al sepulcro Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí pero no entró Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús No puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte Entonces entró también el otro discípulo como que agarró valor Y se animó a entrar el otro discípulo después de que Pedro había entrado Porque aún no habían entendido dicen las escrituras Aún no habían entendido la escritura Que era necesario que él resucitase de los muertos Y volvieron los discípulos a los suyos Pero mira hermano algo que me llamó la atención puedes tomar tu asiento Que en el libro de Lucas capítulo 24 Verso 1 dice Y el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro Trayendo las especies aromáticas En el libro de Juan menciona el nombre de María Magdalena De Pedro pero también menciona el discípulo que Jesús amaba Sabemos que conocemos cierta parte de la vida de ese discípulo que le llamaban Juan Pero acá hermanos en el libro de Lucas no menciona nombres Pero menciona algo que me llamó mucho la atención Algo que el enemigo no quiere que tú sepas Algo que el enemigo no quiere que tú estés enterado Y dice la palabra el primer día de la semana en el libro de Lucas capítulo 24 Muy de mañana vinieron al sepulcro Trayendo las especies aromáticas que habían preparado Y algunas otras mujeres con ellas Y hallaron removida la piedra del sepulcro Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aconteció que estando ellas perplejas por esto He aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes Y como tuvieron temor Verso 5 Y bajaron el rostro a tierra le dijeron Porque buscas entre los muertos Aleluya Y ya aquí me hablaba el Espíritu Santo Y el enemigo no quiere que tú sepas esto iglesia Porque buscas entre los muertos Al que vive iglesia Porque buscas entre los muertos Aquel que ya triunfó Aquel que se levantó Aquel que ni la muerte lo pudo retener Me llamaba la atención cuando leí estas escrituras Porque los apóstoles Hermanos Dice la Biblia que habían caminado con Jesús Por tres años y pico Se cree que fueron tres años y medio Hermanos Y los apóstoles Ellos miraron Todo lo que Jesús hizo Todo lo que Jesús hermano Realizó En su estancia aquí en la tierra Los apóstoles Iglesia Ellos miraron Con sus ojos A todos los milagros y prodigios Que nuestro Señor Jesucristo hizo Ellos fueron testigos iglesia De como Jesús Levantó muertos De como Jesús Resucitó Después de cuatro días de muerto A su amigo Lázaro Los apóstoles iglesia No estaban ignorantes Ellos sabían Conocían la vida de Jesús Conocían la historia del ministerio De Jesús Pero que sucede aquí iglesia Que sucede aquí Los apóstoles Ellos miraron Como regresó la vida De la hija de Jairo Nuestro Señor Jesucristo Los apóstoles miraron Como le regresó la vida Al hijo de la mujer viuda Los apóstoles Miraron Todo lo que Jesús hizo Pero parece Que hubo un malentendido Como que ellos no Lograron captar Y entender Quien Jesucristo era La naturaleza Del Hijo de Dios Porque cuando se presenta Hermanos Que a Jesús Lo llevan y lo sepulclan Lo llevan y lo meten En esa tumba Parece que los discípulos Estaban ignorantes De quien era Jesús Porque dice la Biblia Que ellos venían A ungir el cuerpo Había mujeres Aleluya Juan habla De María Magdalena Lucas habla De otras mujeres Hermanos Pero lo cierto es De que estas personas No iban al sepulcro A encontrarse Con el Mesías El creador De los milagros Ellos no caminaban Al sepulcro Con una mente De encontrarse Con el creador De los milagros Con el proveedor De la vida Con aquel Aleluya Que hacía A la muerte Retroceder Ellos no entendían Parece que los apóstoles No comprendían Lo que sucedía Ellos no llevaban Una mente Positiva Ellos no caminaban En gozo Ellos no decían Vamos a ir a encontrarnos Con el maestro El dador De la vida El que manifiesta Los Lo sobrenatural Ellos no llevaban Una mentalidad así Y eso me pone A pensar a mí Será por eso Que a veces Vienen a la iglesia Hermanos Y se quedan Dormidos En medio del culto Será por eso Que a veces Vienen a la iglesia Y hermanos Todos están Poniendo atención Menos en lo que Deberían Que es en el mensaje De la palabra Pero hermanos Y eso me pone Me pone a mí A pensar Será que la iglesia De hoy No ha entendido No ha comprendido Quien es el Mesías Quien es Jesús Quien es el Rey De los Judíos Quien es Jehová Aleluya Quien es hermanos El que dijo Yo soy el Alfa Y el Omega El principio El principio Y el fin El que estuve muerto Pero hoy vivo Será que la iglesia No ha comprendido Aún Quien es Jesús Y dice la Biblia Que los apóstoles Iban Y llevaban Sus aceites Aromáticos Hermana Yalina Dice la Biblia Que ellas llevaban Sus aceites Aromáticos Para ungir El cuerpo De Jesús Pero ellos Ellos iban Con una mente De que se iban A encontrar Con el cuerpo Parece que ellos No habían entendido Aleluya Cuando el maestro Iglesia Pon atención Porque hay cosas Que el enemigo No quiere que tú sepas Sería Que ellos No pusieron atención Cuando el maestro Les hablaba Aleluya De la porábola Del buen pastor Cuando el maestro Les dijo Aleluya Por eso me ama El padre Iglesia Porque yo pongo Mi vida Para volverla a tomar Aleluya Yo tengo Yo tengo El poder Lo voy a repetir Una vez más Será hermanos Que los apóstoles No pusieron atención Cuando el maestro Cuando Jesús Les hablaba De la parábola Del buen pastor Cuando les dijo Nadie puede Rebatar Las ovejas De mi mano Porque mi padre Me las ha entregado Será Que los apóstoles Será que la iglesia De ese entonces No puso atención Cuando el maestro Les dijo Miren muchachitos Miren hijitos Miren hijitas Pongan atención Se los digo Con palitos O con manzanitas Miren Esto es lo que sucede A mi me ama El padre Porque yo mismo Pongo mi vida Para volverla a tomar Te voy a traducir Esto hermano El señor Estaba diciendo A mi nadie Me puede poner La mano encima A mi nadie Me quita la vida Yo mismo La pongo Para volverla a tomar Parece que los apóstoles Parece que la iglesia No había entendido Hermano César Hermano César Parece que la iglesia No había entendido No había comprendido Como que no puso atención Cuando el maestro dijo A mi nadie Me quita la vida A Pedro Le dijo Pedro Aleluya Esto no es Con fuerza humana Esta no es Con fuerza humana Si yo quisiera Dijo el señor Hay miles Y miles Y millares De ángeles Que pudieran Venir Será que la iglesia No puso atención Cuando el maestro Dijo Muchachos Hijitos A mi nadie Nadie Me puede poner La mano encima Si yo no se los Permito Si yo no se los Permita Por eso cuando ellos Iban a la tumba Ellos llevaban En su mente La idea De que se iban A encontrar Con el cuerpo De Jesús Hermana Ellos pensaban Que iban a encontrar El cuerpo de Jesús A un masacrado Como el cordero Involado Pero les esperaba Una gran sorpresa Dice la palabra De Dios Que mientras María Magdalena Estaba llorando Fuera de la tumba Dos seres Aleluya Vestidos Con unas vestiduras Blancas Uno en la cabecera Donde recostaron La cabeza Del maestro Y uno sentado En donde Aleluya Estaban los pies Del maestro Y dice la Biblia Que estos dos seres Se le pararon A un lado A María Y le dijeron Mujer Que traducido Es Iglesia ¿Por qué lloras? ¿Por qué buscas Entre los muertos Al que vive? ¿Por qué buscas Entre los muertos Al que vive? Pablo dice A los colosenses Que gracias A esa resurrección Hermanos Gracias a que Jesús Se levantó De los muertos Dice Pablo A la iglesia De los colosos Que el acta Que el acta Que el acta En contra Tuya Iglesia El acta Que te hacía A ti culpable De muerte El acta Aleluya Que te condenaba A ti Al abismo A una vida Eterna En el infierno Dice Dice la palabra De Dios En el libro De colosos Aleluya Que esa acta Jesús La destruyó Jesús La canceló Y dice Pablo En ese mismo libro En ese mismo capítulo Que Jesús Venció a la muerte Que Jesús Venció a la muerte Y despojando A los principados Y potestades Los exhibió Jesús Triunfando Sobre cada uno De ellos Allá en la cruz Y porque Él vive Tú también Vivirás El acta De decretos Dice la Biblia En el libro Diceías Que te hacía Te culpable Que la destruyó Y el precio De tu pecado Dice la Biblia Que lo llevó Sobre sus hombros Y por sus llagas Hoy tú Ya eres sano Pero iglesia Iglesia Lo que el diablo No quiere que tú sepas Lo que el diablo Quiere que tú Vivas Ignorantemente Es que dice Es que dice la palabra Que el destruyó A Satanás En la cruz Que el destruyó A sus principados Y potestades Si tú lograras Entender Esa parte Si tú lograras Comprender Esa parte No habría Demonio Que te pudiera Detener Una vez más Lo que te Lo que te hacía A ti culpable Él lo destruyó Él lo dejó Colgado En la cruz El diablo Ya no tiene Escucha Escucha El diablo Ya no tiene Legalidad Para contigo Si es que tú No se la das El diablo Quiere que tú Vivas ignorante De esto El diablo Satanás Y sus demonios No tienen Legalidad Para contigo Para el que fue Lavado en la sangre De Cristo Ya no hay Legalidad Porque dice La Biblia Que lo que te Hacía a ti Culpable Él lo dejó Colgado Hermana Allá En aquella Cruz Pero eres tú El que mantienes Esa puerta Cerrada Eres tú Mismo El que mantienes Esa puerta Cerrada O la abre Por eso te digo Hay cosas Que el enemigo No quiere Que tú sepas El enemigo Ya no tiene Legalidad Si tú Ya fuiste Lavado Con la sangre De Cristo No tiene Legalidad Pero a veces Ignoramos Esa parte Nosotros mismos Por ignorancia Dice la Dice la palabra Hermanos Que el pueblo De Dios Sufre Perece Se estanca No avanza No avanza No avanza Por falta De entendimiento De conocimiento Estamos viviendo Una vida espiritual Hermanos Una vida en Cristo Una vida espiritual En Cristo Si es Si es cierto Si es cierto Si es cierto que tenemos Tenemos un enemigo Aleluya Un enemigo Que si es cierto Tiene poder Porque se le dio poder No sé No sé por qué Papá Le dio poder Pero él decidió Darle poder Amén Pero no sigue No deja de De ser No deja de seguir Siendo Un diablo Pedorro Un diablo Tonto Que piensa Que aún Aleluya Que aún Tiene esperanzas O puede derrotar A papá Al Rey de Reyes Al que ya lo venció En la cruz Yo no sé Qué idea Se mete el diablo En su cabeza Está tan erróneo El diablo Está tan Tan mal Tan derrotado Que dice La palabra de Dios Los que conocen El libro de revelaciones Hermanos Que ni siquiera Va a ser el Señor El que lo va a atar Porque el Señor No tiene ni siquiera Necesidad Pastor De ir a perder El tiempo Con un diablo Pedorro Ignorante Que piensa Que aún puede Contra el Rey De Reyes Y Señor De Señores Emanuel Ni siquiera Va a ser papá Ni siquiera Va a perder El tiempo Es más Casi estoy seguro De que papá Ni de su trono Se va a levantar Dice la Biblia Que va a ser El ángel Miguel El que lo va a agarrar Y lo va a atar Pero necesita saber Que porque Jesucristo Venció Tú también Vencerás Iglesia Necesitas Conocer Esa parte Iglesia Necesitas Conocer Esa parte No hay un poder Por encima De Él Él es El poder De poderes Él es El Señor De señores Todo lo que Existe Iglesia Mete todo eso En la cabeza Iglesia Todo lo que Existe Todo lo que Tus ojos Pueden ver Y lo que no Todo fue Criado por Él Y para Él Todo ha tenido Un principio Y todo va a tener Un fin Hermano Vicente Todo ha tenido Un principio Y todo va a tener Un fin Pero Él Es el Alfa Y el Omega El que estuvo Muerto Pero hoy vive Por los siglos De los siglos Iglesia Y no hay un poder Por encima De Él No hay nadie Más fuerte Que Él No hay nadie Más poderoso Que Él Su poder Trasciende Los cielos Y la tierra Su poder No tiene límite Su poder No tiene límite Mujer ¿Por qué lloras? ¿Por qué buscas Entre los muertos Al que vive? Dice la palabra Hermanos Que todos los que Le recibieron Le dio la potestad De ser hechos O ser llamados Hijos Hijos de Dios ¿Saben hermanos? Dice la palabra De Dios Cuando Pedro Habla Pedro menciona Hermanos Y nos revela A la iglesia Que existe Un plan De salvación Para las almas Existe un plan De salvación Para las almas Y para eso Fuimos enviados Es parte De lo que Hemos estado Hablando hermanos No podemos Hablar De la resurrección De Cristo Sin hablar Del arrepentimiento Sin hablar Del nacer De nuevo De vivir De vivir Para Cristo De entregarnos A Cristo De arrepentirnos De nuestros pecados Porque es parte De Porque para eso Resucitó Jesús Porque le dijo A los apóstoles Antes de ir Para con papá Es necesario Que yo me vaya Para preparar morada Para que donde yo esté Toda mi iglesia Todos mis hijitos Todas mis hijitas Puedan estar Donde yo estoy Entonces es importante También esto Muy importante Porque el Señor Lo dijo Vayan A las naciones Y hagan discípulos Y bautícenlos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pedro dijo Vayan y arrepiéntanse De sus pecados Y bautícense En el nombre De Jesús Me llama mucho La atención Lo que Pedro Le dijo Ahí en el libro De los hechos Capítulo 8 A la gente Que estaba fuera Ahí de ese lugar De esa sala De reunión Del aposento alto Me llama mucho La atención Lo que Pablo hizo Perdón Pedro Lo que Pedro hizo Dice la palabra Hermanos En el libro De los hechos Que Pedro Se dirigió Hacia cierta gente Cierto concilio Y como que la gente Que estaba fuera Cuando Pedro Le decía Arrepiéntanse De sus pecados Y bautícense En el nombre De Jesús Como que la gente Estaba Un poquito Confundida Como que la gente No entendía Lo que estaba Sucediendo Pero me llama Mucho la atención Cuando Pedro Se le quedaba Viendo Mirando A cierta gente Ciertas personas Y le dijo Si De ese estoy Hablando Del que ustedes Mismos Entregaron Para que fuese Crucificado De ese estoy Hablando Del que ustedes Rechazaron De la piedra Angular Al que ustedes Crucificaron Si Es de él Al que aún Y la muerte Ay, ay, ay Lo pudo detener Aunque aún Y la muerte Lo pudo resistir Iglesia Iglesia Si supieras El poder Y recibirán poder Dijo el Señor Si supieran ustedes El poder Que él ha depositado Sobre ustedes Sobre la iglesia Ay, ay, ay Si supieras Iglesia Lo que Dios Dios ha depositado En ti Y yo me imagino Ministro Mírame Yo me imagino Que el maestro Ay, los miraba Y el maestro Sonreía Ay, mis Niñitos Ay, mis Bebés Ay, yo me imagino Que el Señor Se regocijaba Cuando los miraba A los discípulos A esos 70 Bien contentos Papá Ay, papá Nada más Dicíamos Jesús Ay, y los demonios Salían huyendo Papá Y yo me imagino A Jesús Ay, mis niños Mis pequeñitos A, ja Alégrense Alégrense Pónganse Incontentos Pero de repente Puedo mirar El rostro de Jesús Poniéndose serio Y mirando A esos 70 Hombres Y 70 Mujeres Que estaban ahí Y diciéndoles Con una voz seria Hijitos Pero no se Jacten de eso Si se quieren Jactar de algo Jactense De que sus nombres Están escritos En el libro De la vida Jactate De que tu nombre De que cuando Llegues a la presencia De Dios Tu nombre Se haya allí En ese libro Porque dice la Biblia Que el día Del juicio Muchos van a ir A la presencia Del Señor Y le van a decir Señor Pero si en tu nombre Eche fuera demonios Si en tu nombre Hice milagros Si en tu nombre Hice esto Hice aquello Pero dice la palabra Es tu responsabilidad Es tu responsabilidad Conocerle a Él Es tu responsabilidad Activar esa fe Poner en marcha Esa fe Ese depósito Que Dios Ha Puesto en ti Es tu responsabilidad Iglesia La iglesia Tiene poder Tuvo poder Y sigue teniendo poder Amén